...y que en la última visita dio media vuelta de honor por el Camp Nou con la Supercopa. Solo les separan dos puntos. La derrota del Barcelona contra el Sporting ha restado trascendencia al partido, pero no importancia. Vaquero ha dicho que está harto de quedar con cara de tonto contra el Real Madrid y que quieren machacarlo, deportivamente está claro. Cruyff coincide con Vaquero. Es ganar y el otro es machacar. A mí siempre me gusta más machacar, pero tampoco lo tienes que exagerar. El Camp Nou estará a rebosar. Le darán un color especial, una bandera gigante de 90 metros de largo por 15 de ancho y un mosaico formado por 60.000 cartulinas. Johan Cruyff no ha convocado a Julio Salinas ni a Quique Estebaranz. El Real Madrid, que llegó anoche a Barcelona, contará con la reaparición de Fernando Hierro. Los rumores apuntan que Prosineczki y Butragueño se sentarán en el banquillo. La gran confianza del Real Madrid es que le tienen un poco comido el coco al Barça. Yo creo que quizás si aguantamos sobre todo sus primeros 20-30 minutos, pues ellos incluso pueden pensar que les tenemos cogido la medida y que espero que así sea.